En el año 96 se privatizaron grandes empresas eléctricas del país, que fueron recuperadas hace tres años. O sea, no es que desde el 99 el sistema eléctrico está en manos del Estado. Decir eso también sería engañar al país. En el BEM, en Edelco, todas esas empresas, en Electricidad de Caracas, fueron privatizadas. Bueno, Electricidad de Caracas siempre fue privada. Seguro, por muchos años. En el año 99 la demanda eléctrica en Venezuela era 10 mil megavatios. Era lo que exigía el país en consumo. Sin embargo, el Producto Interno Bruto que marca las transacciones comerciales, el tamaño de la economía y por ende la demanda, era 85 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto hoy en Venezuela, que es el tamaño de la dinámica económica, es 367 millardos de dólares. Es decir, se ha quintuplicado y un poco más. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Bueno, que el consumo eléctrico haya brincado de 10 mil megavatios a la demanda hoy, Manuel, es 18 mil megavatios. ¿Qué sucede? Que en los últimos tres años que el gobierno ha asumido el tema eléctrico, ha asumido, incluso nacionalizó de nuevo las empresas eléctricas que estaban privadas, ha empezado un proceso de inversión que ha incorporado 7 mil megavatios a la producción. Sin embargo, con el ritmo de consumo que traemos, no es posible todavía cubrir la totalidad de la demanda y de la expectativa. Y cuando hablo del ritmo de consumo, hablo con dos componentes fundamentales. Uno que es inevitable y necesario, que es la tasa de crecimiento de personas, que es al 2%, y otro que es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso te trae una demanda agregada inevitable todos los años. Pero tampoco es sensato para ningún país que el consumo de vivienda a día, este mes, perdón, esté por el orden de los 300, 400 kilovatios en cualquier parte del mundo, y en Venezuela tengamos un promedio de 900 kilovatios. Evidentemente, el gobierno tiene profundas responsabilidades que atender, y en estos dos años tenemos la gran cita con la verdad, para incorporar 9 mil megavatios más, que es el reto que hemos asumido. Pero debo decir que en los años 90, de 1990 al 99, Manuel, y el país es bueno que lo sepa, ¿sabes cuánto se incorporó al sistema eléctrico nacional? 2 mil megavatios nada más. Solo 2 mil megavatios. Esto es científicamente comprobado. Sin embargo, el problema está en el medio de la realidad venezolana. Lo estamos asumiendo, 9 mil megavatios, 4 mil este año, antes de cerrar este año, y 5 mil el año que viene. 9 mil megavatios en total, para poder cubrir, pero también le hemos pedido, y esto es importante explicárselo al país con muchísimo respeto. En función a los estándares de consumo, tenemos que tener, porque los recursos son, no son infinitos los recursos naturales, tienen un límite, y tenemos que tener racionalidad en la cultura de consumo. Hay que decirle a los venezolanos, por ejemplo, Manuel, que el 60% del consumo de electricidad de su casa, es cuando está la casa sola, pero nada se desconecta. Por ejemplo, cultura, que está afectando seriamente el consumo. Pero en el momento que hoy se encuentra Venezuela, es vital de que todos los venezolanos entendamos que si podemos hacer un pequeño esfuerzo, no para que el 50%, solo para que el 10% de nuestro consumo, en el caso de Falcón, Anzuate y Amazonas, 10% menos, vamos a pagar la mitad de la factura. Es decir, si tú pagabas 300 mil bolívares en electricidad, pero logras contribuir en bajar el 10%, solo el 10% de tu consumo, vas a pagar la mitad de la factura. Porque no están las condiciones dadas para que con el alto consumo promedio que tenemos, podamos estar subiendo aún más el consumo de la familia venezolana. Yo creo que hay un compromiso de parte y parte donde el gobierno, al cual represento en el Partido Socialista, no nos vamos ni nos estamos lavando las manos. Allá estuvo Elías Agua, en el Zulia el día domingo, instalando 12 transformadores de altísimo calibre para restituir, porque el Zulia consume 2.200 megavatios, todo el Zulia. Pero Manuel, en el fin de semana se disparó a 2.500, la temperatura llegó a 42 grados. Y esta situación, repito, nos tiene, el de la demanda nos tiene en un punto bastante estrecho en la planificación de estos dos años.